Música Muchacho de piel morena cantando hacia tu pueblo amor Voy a buscarte a tus pies amores por mi corazón Por el caminito que toca en su noche ya Junto a las bellas más bellas me buscaré En el Cotopaxi o en el Azoy En el Impagura o en el Cañar En el Tocura o en Bolívar Tal vez en mi chichar En cualquier parte serás tú mi piel Sueño de todo mi amor Solito, lindo, carita de sol Juntos de cosas dos ¡Eso! Música Muchacha de piel morena cantando hacia tu pueblo amor Voy a buscarte a tus pies amores por mi corazón Por el caminito que toca en su noche ya Junto a las bellas más bellas me buscaré En el Cotopaxi o en el Azoy En el Impagura o en el Cañar En el Tocura o en Bolívar Tal vez en mi chichar En cualquier parte serás tú mi piel Sueño de todo mi amor Solito, lindo, carita de sol Juntos, juntos los dos La-ri, 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 la-ra-ri, la-ri, 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 la. Por el camino... Y por las haloes me busca en su noche ya Junto a las bellas más bellas tros Buscaré, en cualquier parte serás tú mi bien Dueño de todo mi amor, solito, lindo, tan vida de sol Juntos y junto a los dos, juntos y junto a los dos Juntos y junto a los dos Muchísimas gracias